Juego Sucio es un libro que vuelve a escarabar en los escándalos del fútbol y sobre todo en la caída del expresidente de la NFP, Sergio Jaue. Queremos profundizar en el tema y para eso conversamos con uno de sus autores, el periodista Fernando Tapio. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Hola, Sebastián. Gracias por la invitación. Bueno, Fernando, cuéntanos detalles respecto a este libro, Juego Sucio. ¿Hasta dónde llega la investigación? Bueno, esta es una investigación que hicimos junto con el periodista Francisco Sagredo, con quien somos amigos, compañeros de trabajo. De más de siete meses, la verdad es que esto comenzó justo prácticamente un par de semanas después de la salida de Sergio Jaue del país, cuando huyó del país. Y nos planteamos como gran objetivo tratar de contextualizar el fenómeno mundial de la corrupción en el fútbol. Es decir, que el lector pueda tener una referencia, una explicación de por qué pasó lo que pasó de todo lo que vimos, ¿no? Cómo se derrumbó el poder de Plater, del descabezamiento de las diez federaciones a nivel sudamericano. Quedó en evidencia que todos los presidentes estaban involucrados en esta red de corrupción que se prolongaba durante más de tres décadas. Por lo tanto, era súper importante tener un contexto general y también, por supuesto, el hilo conductor marcado por el personaje que significó la presencia de Sergio Jaue en la gestión de la NFP en cuatro años y medio. ¿Y cómo se ve ese desarrollo de Sergio Jaue al interior de la NFP teniendo relaciones con otros dirigentes a nivel mundial? ¿Dónde está también esa trama que tiene relación con un caso de corrupción que están investigando en Estados Unidos, por ejemplo? Claro, bueno, el origen está en la investigación que desemboca la acción del Departamento de Justicia, la Fiscalía de Nueva York, lo que hace el FBI. En el fondo, a partir del fin del 2010 en adelante, desarrollan una investigación en reserva secreta que todo el mundo conoce y se devela el 27 de mayo del 2015, cuando se producen las primeras detenciones en Zurich, previo a una elección presidencial en la FIFA. Lo que hace ahí el Departamento de Justicia simplemente es transparentar lo que todo el mundo siempre comentaba, siempre se hablaba mucho de esta mafia que significa el fútbol, las redes de corrupción, como las empresas de comercialización de derechos de televisión, derechos comerciales para asegurar el monopolio del negocio, sobornaban, coimiaban a los dirigentes del fútbol. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo en Sudamérica, y Jadwe calzó perfecto como el personaje, un tipo muy ambicioso, un tipo muy hábil, un tipo que tenía antecedentes en Chile, haber trabajado con un estafador como Tomás Serrano y por lo tanto era el personaje perfecto que calzó en esta familia mafiosa de la Confederación Sudamericana. O sea, el hecho más clave es que Jadwe es el primer chileno en integrar el comité ejecutivo de la Confederación Sudamericana después de 30 años. O sea, el último había sido Miguel Nasur, el 86, y después de ese tiempo el siguiente chileno fue precisamente Sergio Jadwe. Y es porque estuvo dispuesto a jugar ese juego sucio, a recibir las coimas, a recibir los sobornos, prácticas que él además trajo a Chile. Ese es otro de los elementos que están en el libro, como intentó manipular muchos contratos, como hubo muchas negociaciones directas, solicitaciones, en donde hay evidentes sospechas de que efectivamente esas prácticas corruptas que se utilizaban en la Confederación Sudamericana, también las trajo a Chile Sergio Jadwe junto con todo su directorio, con la gente que obviamente él no actuó solo. Fernando, hay un dicho popular que dice que la manzana podría termina apodriendo a las demás, pero en el canasto manzana acá en nuestro país ya estaban podridas cuando llegó Sergio Jadwe o se empezaron a podrir cuando ya él ya era dirigente. Yo creo que por algo, por eso creo que es súper clave el lado, ¿no? Por algo es el primer chileno en integrar esta mafia de la Confederación en 30 años. O sea, creo que sin poner las manos al fuego por nadie, porque evidentemente pueden haber antecedentes que no conocemos, pero la verdad es que ninguno de los presidentes anteriores del fútbol chileno llegaron ahí. Quizás hubiera sido por desinterés, pero en definitiva para formar parte de ese club tú necesariamente tenías que estar vinculados con estos mafiosos, los empresarios de estas empresas digamos que tenían el monopolio de los derechos. Entonces, a ese juego entró Sergio Jadwe. Yo creo que la manzana podrida comenzó con la llegada de Jadwe, con su directorio, porque no solamente Jadwe, quiero insistir acá, evidentemente el tipo es hábil, espillo, pero no lo suficientemente inteligente como para armar toda una red, por ejemplo, para recibir y triangular dinero a través de una sociedad comercial en el paraíso fiscal y a una cuenta corriente en Estados Unidos. Entonces, todo ese aparataje se lo armaron, hubo cómplices activos que actuaron con él y que por supuesto estaría de la justicia chilena establecer su responsabilidad. Respecto a la construcción del libro, ¿cómo fue el proceso de investigación con Fernando también? Con Francisco. Perdón, con Francisco. Sí. Bueno, como te decía, son siete meses, hay más de 60 entrevistas, una mayor, importante cantidad de estas entrevistas son off the record, porque hay mucha gente que todavía está vinculada con el caso. Lo más importante es que tenemos el testimonio inédito de Sergio Jadwe, hay reporteo en La Calera, que es el lugar donde nace Jadwe como dirigente deportivo, en Asunción del Paraguay, donde está la sede de la Confederación, en donde también obtuvimos datos nuevos respecto de la gestión de él allá como vicepresidente de la Comebol, y también, por cierto, en Miami, en donde, como te digo, tuvimos acceso al testimonio inédito, donde está la explicación, donde está el reconocimiento de Jadwe, del detalle, del momento, cuándo, dónde, él recibió el ofrecimiento de sobornos, quien fue la persona que lo coimió y que lo empujó, según él, porque su explicación es que él fue presionado para esto, y yo la verdad, bueno, es la versión de él, digamos, uno lo puede tomar o no, pero es lo que él dice y lo que ha declarado además ante la justicia de los Estados Unidos. Se logra mucho perfilar también cómo son estos dirigentes, se logra en el libro cuáles son las actitudes, cómo se transforma una persona en ser un estafador también. Así es, bueno, va a quedar muy claro, a quienes tengan la posibilidad de leer el libro, acá hay los perfiles de los ocho principales dirigentes históricos de la Confederación Sudamericana. ¿Se lo puede mostrar para que la gente lo vea? Sí, ¿el libro? Sí, para que la gente también lo pueda ver ahí. Sí, esta es la portada, los ocho principales dirigentes de la Confederación Sudamericana, donde queda muy claro, digamos, las prácticas de estos tipos desde décadas, ¿no? Desde, por ejemplo, Julio Grondona, que era el gran padrino de la Confederación Sudamericana, Nicolás Leos, que estuvo cerca de 30 años a la cabeza de la Comebol, Romero Zuna, el tesorero, Eugenio Figueredo, que llegó a ser vicepresidente, después presidente, el uruguayo, ¿no? Los nuevos, los rostros nuevos que fueron apareciendo, Juan Ángel Naput, el anterior presidente de la Confederación Sudamericana, que cayó precisamente en las redes del FBI gracias al soplonaje de Sergio Jaube. Eso se explica. Jaube comenzó a colaborar con la justicia americana prácticamente un mes después de que estalló el escándalo. Es muy en reserva, muy en secreto. Su primera declaración, de hecho, ante una autoridad, un funcionario norteamericano, fue en Chile, en plena Copa América. Fue después del partido de Uruguay, aquel famoso del dedo de Jara, y antes de la semifinal con Perú, un día sábado, muy temprano en la mañana, él declaró por primera vez en la embajada de los Estados Unidos acá en Santiago. Está su reconocimiento respecto a cómo fue aquella situación. Y de ahí en más se comenzó a colaborar permanentemente con el FBI. Hubo cuatro declaraciones en territorio norteamericano. Él se transformó en un colaborador y estuvo muy cerca de ser un tomo permanente, que era su salida perfecta, pero en definitiva, como el hecho, trascendió, se conoció. Bueno, no hay ningún espía conocido que sirva, por lo tanto, tampoco fue útil para el FBI y finalmente tuvo que entregarse y reconocer abiertamente que él estaba involucrado, como todos los demás, en la corrupción en el fútbol. Fernando, te quiero agradecer por la invitación a leer este libro, y también a introducirse un poco en la mente de estas personas, cómo se generan todas estas martingalas para poder hacer estos millonarios robos. Así es. Muchas gracias por la invitación, Sebastián.